Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Estoy con el Secretario de Educación, el Dr. Marlon Escoto, que esta mañana ha realizado una labor de supervisión de pruebas de rendimiento de matemáticas, español y ¿qué otras, Ministro? Matemática y español. Por tercer año consecutivo, los niños de primero a noveno año están realizando las pruebas. Hoy se están aplicando las pruebas muestrales, es una muestra a nivel nacional para hacer un informe del país, para ver en qué condiciones estamos y el 28 serán las pruebas censales para todos los escolares. En este centro educativo fue seleccionado para aplicar esta muestra y lo que hemos querido medir es cómo están enfrentando los escolares las pruebas. Y hemos preguntado a los de séptimo grado y nos han dicho que lo hicieron en sexto también el año pasado y en quinto, este es el tercer año. Entonces crear la cultura de la evaluación permite que los niños no tengan miedo a las pruebas, la están resolviendo en menor tiempo que años anteriores y eso va a permitir que luego puedan hacer las pruebas en educación media, las pruebas para ingresar a la universidad y cuando sean profesionales van a preguntar dónde se hacen las pruebas para conseguir un empleo. Entonces eso crea la cultura de la competitividad y la competencia, eso es parte de un proceso de cambio de cómo el profesional enfrenta la vida y eso es también parte del cambio social. Esa es la importancia de las pruebas que se están aplicando hoy puestas en perspectiva en el futuro. Ahora, ¿hay resultados medibles hasta este momento, ministro? Sí, las pruebas muestrales que se aplican hoy se han aplicado por más de 10 años, por MIDE, que es un centro que financia USAID. Las pruebas censales que se aplicaban a todos las iniciamos hace dos años, entonces hay una correspondencia entre el tiempo de clases que se está dando estos años en relación a los resultados comparados con años anteriores que las aulas estuvieron cerradas. El referente interno que siempre hemos tenido es MIDE, que está aquí presente. Ahora tendremos el 4 de diciembre, medición de la calidad, resultados aplicados a pruebas 2013 por parte de la UNESCO y ahí ya es un ente internacional que nos va a decir hasta dónde hemos evolucionado en el sistema educativo. Ahora, quiero aprovechar también para consultarle, se cumplieron ya los 200 años de clases. ¿Cuántos días más de clases se van a cumplir este año? Algunos centros van a pasar los 220 días de clases. Hoy es el 210, todavía tenemos dos semanas más. Los de secundaria están terminando, los centros están haciendo cierres administrativos y los de primero a noveno grado se preparan para las pruebas del 28 de noviembre, que van a ser aplicadas a todos. Entonces, oficialmente estimamos que tendremos 218 o 220 días de clases y de esa manera tendríamos un año emblemático con una referencia en días elevada que nos va a obligar a futuro pasar de días a horas, como hacer 5 horas efectivas diarias por 200 mil horas efectivas e ir buscando la eficiencia en el tiempo. Está claro, entre más tiempo efectivo hay de clases, mejores rendimientos escolares vamos a tener. El doctor Marlon Escoto, secretario de Educación, con esta supervisión que realiza en el Instituto Millaselva. Pruebas de rendimiento académico en matemáticas y español.